Vaya, disculpe, ¿ah, sí? Pues también usted. ¿Quién rayos era? El Dr. Wango. Rachel, por favor, no estés llamando a las tres de la mañana. Ay, ¿sabes qué? Te oyes igual que su esposa. ¿Acaso le pasa algo a Emma? Sí, claro que sí, rayos, Ross, no estoy loca. Pues, ¿qué tiene? Hipo. Ya te dije, no tienes que llamar cada vez que una cosilla pequeña se presenta. Sí, pues ya no nos atenderá, somos latosos pacientes. ¿Qué vamos a hacer? Debemos encontrar un pediatra. Oh, espera, espera, espera. Espera, Mónica dijo que cuando eran pequeños querían mucho a su doctor. ¿Cómo se llama? ¿El Dr. Gettleman? No, no, no creo, no creo que sea una buena idea. Es más, creo que ya se murió. ¡Uy, porque todo me pasa a mí! Rachel, te prometo que mañana temprano buscaremos otro doctor, pero tengo que dormir, tampoco yo me siento muy bien. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo que no te sientes bien? ¿Qué tienes? ¿Tienes rubiola? Pues no te acerques a Emma, no está vacunada. Ahora tú piensa en esto, sí se siente como rubiola, Rachel. ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Ahora sabe que yo le hablé! El Dr. Gettleman está atendiendo a un paciente, no debe tardar. Bueno, gracias. Creo que solo es un catarro, la verdad no es grave. Gracias, doctor. ¿Te gustaría una paleta? ¡Ay, lo tiene que preguntar! ¡Y está vivo! ¡No! ¡No!